Lo que sí, queríamos empezar estas ruedas de prensa de los lunes, diciendo que sí que hay una mala noticia, como siempre. Creo que prácticamente no hemos hecho ninguna rueda de prensa de los lunes sin empezar con este tema, denunciando que ha habido solamente en agosto, en este caso, seis asesinatos machistas, lo que nos parece una absoluta barbaridad, pero no solamente eso, sino que en todo el verano se han denunciado aproximadamente 18 violaciones múltiples en diferentes ciudades del país y queríamos, por supuesto, mandar nuestra condolencia, nuestro abrazo muy fuerte a todas las familias y no solamente eso, sino nuestro compromiso firme de seguir trabajando en políticas públicas que se resuelvan en una reforma integral y que acaben con esta situación. Dicho esto, es la primera vez que nos reunimos en este curso en la Ejecutiva, pero, como sabéis, desde la dirección de Podemos no hemos parado de trabajar este verano y se ha podido ver con esa propuesta que le hemos enviado al Partido Socialista para retomar el diálogo en el punto en el que lo dejamos. Un documento que supone una serie de propuestas negociables, por supuesto, basadas en un programa, en puntos de consenso en común, que ya habíamos iniciado en la negociación de los presupuestos generales del Estado y que también hablen de una estructura de gobierno, que hablen de un gobierno de coalición integral en su totalidad. Bueno, a día de hoy, a finales de agosto, la única noticia que os podemos dar es que no hay ninguna noticia. Seguimos a la espera de que Pedro Sánchez llame por teléfono, se ponga en contacto con alguno de nosotros, con Pablo Iglesias o cualquier persona de la dirección, para retomar, como decía, ese diálogo en el punto en el que lo dejamos en julio, que entendemos que es el objetivo, después de todo lo que conseguimos avanzar en 48 horas, que fue poquito, pero casi acabó en un gobierno de coalición. Insistimos, hemos estado valorando la situación en el Consejo de Coordinación, hemos estado debatiendo sobre la situación, hemos rebobinado, hemos echado memoria, hemos visto que ha pasado en estos meses y lo que nos damos cuenta es que estamos en la misma situación que en el principio. Un Pedro Sánchez que, a partir del 29 de abril, niega sobre todas las cosas un gobierno de coalición, se niega sistemáticamente a abrirse a esa posibilidad, mientras que en diferentes comunidades autónomas se demuestra que es la única vía para sacar adelante gobiernos que pongan por delante las medidas que estamos intentando sacar adelante desde que empezamos a negociar, como decíamos, esos presupuestos. Creo que Pedro Sánchez ha sido el único en no entender que esa es la solución, que sin mayorías absolutas no se puede gobernar y que necesitamos negociar y que necesitamos pactar cosas que se pongan también en transparencia delante de la gente que sepa lo que vamos a hacer. Creo que ese es el camino y Pedro Sánchez, después de negarlo una y otra vez, dijo, como todos sabéis, con un periodista muy reconocido de este país, en un programa muy reconocido de este país, que el único escollo para que no hubiese ese gobierno de coalición era la presencia de Pablo Iglesias, que ese era el único problema. Ya sabéis cuál fue nuestra respuesta. Pablo Iglesias dio un paso al lado y decidió no ser un problema para que ese gobierno de coalición saliese adelante. Y, finalmente, hubo posibilidad de que ese gobierno de coalición saliese adelante. En 48 horas fue muy difícil, muy difícil sacarlo adelante, ¿no? Y por eso insistimos en que ahora no hay ningún tipo de excusa. Si la excusa era que Pablo Iglesias era una molestia y Pablo Iglesias ya no está, ¿cuál es la excusa ahora? Si sí que podía haber un gobierno de coalición con unas determinadas carteras y responsabilidades que ya se pusieron encima de la mesa en julio, ¿por qué ahora no es posible? ¿Cuál es la excusa ahora para que eso no pueda salir adelante? Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Nosotros y nosotras seguimos a la espera. La mano está tendida, como absolutamente siempre ha estado. Todavía creo que tenemos margen, tenemos tiempo para ello. Y sería una muy buena noticia que no dejáramos de trabajar, que empezáramos ya a ponernos todos, absolutamente todos, incluyendo el presidente, las pilas. Y, como decía, listos y listas con los equipos negociadores en marcha para seguir partiendo, ya os digo, desde el punto en el que dejamos las negociaciones en julio. Así que nada más, en esas estamos y quedamos abiertas a vuestras preguntas.